Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí con un gameplay de Far Cry 5. Vamos a continuar de nuevo donde nos quedamos. Ya estamos aquí en la isla de Dutch, un tipo que nos rescató en la primera parte después del frenético inicio que tuvimos de juego. Pudo habernos entregado, pero nos ayudó, nos dio herramientas y pues... El juego va a estar dividido en cuatro islas. Y pues, antes que nada, muchas gracias por estar viendo este video. Espero les esté gustando. Como les digo, es de los primeros gameplays que estoy subiendo al canal. Como saben, el canal va a estar dedicado a videojuegos, cómics, series y cine, obviamente. Pero hace tiempo que quería hacer esta sección de videojuegos. O sea, con gameplays, más que nada. Y pues, vamos a darle. Vamos a continuar aquí. Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo principal? Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Estas son las misiones principales. Bueno, vamos a marcar esta. Vamos a seguir esta. Seguir. Libera la isla de Dutch. Al parecer tengo una lista de compañeros. Ah, un perro. Boomer se llama. Con razón, este Dutch me dijo que buscara aliados. Monapan. Órale. Nice. Sigilo. Explorador. Creo que voy a utilizar mucho a este amiguito. Talentos. No tengo nada de disponibles. Conforme vayamos avanzando, supongo que voy a ir adquiriendo habilidades. Stats para estas cosas aquí. Están las stats de bajas. El inventario está... Oye, está bastante nutrido. Esto fue lo que recogí al final del otro video. Marihuana. Parcry Arcade. Y este es mi personaje. Ok. No vamos a perder más tiempo. Vamos a ver qué tal. Obviamente supongo que con R... Ah, aclaran. Esa es la versión de PC. Vamos a ver qué tal. Estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a avanzar. A ver. Con qué nos topamos. ¿Qué dirección es? ¿Primer de arma? Una pistola. Cuchillo arrojadizo. Cuerpo a cuerpo. Vacío. Bloqueado. Pistola. Como vamos a tratar de utilizar el sigilo, pues vamos con... Con el sollo tubo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver. Quiero suponer que este es el... De los primeros objetivos. Ok. Ok. Deber a los civiles para ganar puntos de resistencia. Es increíble que no me escuchen estando aquí. Cálmese, perro. Ok. Bueno, te ayude, amiguito. Yo tengo un rifle. Por fin. ¿Tú quién eres? Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. Gracias. Talaya Johnson. Nuevo escondite de preparacionista liberado. Por aquí arriba vi algo. Otra vez ardillas en el taller. Vamos a ver. Cigarros, dame uno. Ok. ¿Puedo bajar sin problemas? Sí. Si yo me aventara así de esa altura... Adiós, rodillas. A ver. Vamos a ver. Y aquí. Una tirolesa. Ok. Vamos a ver. El objetivo es allá. Pero también quiero explorar. Quiero ver qué hay aquí. Digo, pues no siempre se sabe, ¿verdad? Lo que hay. Santuario de la secta. La cosecha ha comenzado. El padre nos ha encargado que irigiéramos estos santuares por toda la región para difundir su palabra. Una vez estén terminados, los pecadores intentarán profanarlos. Debemos protegerlos a toda costa. El objetivo de estos santuarios es que la sabiduría del padre se asiente y crezca. Por la puerta del Edén. Lo que me pregunto es que... ¿De dónde sacan el dinero? O sea... Se supone que estamos en un poblado de Montana. Bueno... Cada quien. Veamos. Ok. Marco otro objetivo Hacia allá Y que hay ahí Ok, vamos a ver, quiero bajar por ahí Quiero bajar por ahí Ok Que hay aquí Ah, este era el búnker que decía, ¿no? Leer, nota de preparacionista Oye Mike, he intentado llegar al escondite subterráneo Pero ha reventado una cañería Y todo está inundado Ni idea de lo que aún se puede recuperar Necesitamos poner en marcha la bomba para drenar el agua Sé que el interruptor está en la caseta para botes Pero está cerrada y no me dejaste la llave Así que lo dejo en tus manos Garret Escondite, preparacionista Hacer seguimiento Es lo que dijo, que estaba lleno de agua Money, money, money ¿Qué? ¡Joder! Te ha tocado la lotería Es un escondite de preparacionista Si descubres por dónde entrar Suelen estar llenos de trastos útiles que alguien ha guardado ahí Ok Voy a echar un vistazo Vamos a ver misiones Entonces Las misiones quiero Están aquí Fondos hundidos Bueno, vamos a seguirla Y luego me voy hacia la principal Me va a dar Como les dije, íbamos a hacer unas cuantas misiones secundarias Y conforme fuera avanzando A lo mejor yo Fuera de De cámara O Por la parte Yo iba a hacer algunas misiones secundarias Para Aumentar el nivel Y poder avanzar de manera Sin problema ¿No? En la campaña Saquear Dinero Quiero una llave Ok Ah Vamos a ver esta aquí Conición de su fusil Dijo que necesitaba una llave ¿Será que esté aquí? Munición de pistola No No wey ¿Qué habrá aquí? Estas cuerdas Encuentro el modo de entrar en la caseta de botes Si es esto de aquí Pero Ah Supongo que por aquí Mira A huevo que sí Lo sabía 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 que algo tenía que ver esto ahí Pobete Me gusta la pala A huevo Ya encendí esto Pero ahora Ah O sea Ahora aquí Quiero suponer que la llave Está en aquel lugar Donde supuestamente Hay que encender esto Para que la bomba Para bombear al agua ¿No? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ok Vamos a comenzar Interesante Ok Supongo que nos va a entretener Mucho Mucho Hay muchas actividades Muchas misiones secundarias Está bien Vale la pena Por el dinero que se paga Por el juego Uy Uy Mira nada más esto Se cambia Si quieres causar sensación Deberías fabricar Algunas granadas O dinamita Por suerte La gente de por aquí Se ha dedicado A hacer acopio De los materiales Que necesitas Tú cogelos Y ponte a fabricar Explosivos Nitroglicerina Que hay aquí ¿Cómo fabrico? Dice que estoy lleno No, no, no Dame el arco Va ¿De qué estoy lleno? A ver Inventario No, no, no Esto no Vamos a ver el inventario Desafíos Inventario ¿Pero por qué estoy lleno? Ah, ok Ya entendí Ya tengo la llave Ok Podemos salir Ahora sí Quiero imaginar Que ya podemos ir A abrir la puerta De acá A ver La llave de Dodge No me sirve Ah, no Ah, no No Ah, imbécil Pues hice esta parte De aquí Ok No habré Nada importante Entonces Y Hay una Hay un refugio Hay una marquita Allá arriba ¿Qué rayos es? Vamos a ver Puesto de la secta Ok Aunque el arco Vamos a ver Queremos sigilo Este es un puesto De la secta Dice aquí Me siento como Assassin's Creed Entre la pinche maleza No Ya me pareció Que me estaban viendo Vamos a ver ¿Cuántos? Uno Tres 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 Puedo llegar por acá No sé Que aquí No sé O sea No sé Vamos a ver Si puedo llegar Por la derecha Me dijeron Que más adelante Puedo tener aliados Ah, ya te vi Cabrón Te voy a marcar A ti también A lo mejor con el arco El clásico arco ¿Ves lo que creo que es? ¡Dobemos encontrar a la culpable! ¡Ya me vieron! ¡Una menos, putita! ¡No me ves, no me ves! ¡Ja, ja! ¡En la Ubi! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Pinchoso Yogi! ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¡No sabes dónde estoy, carnal! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Ok? Liberamos nuestro primer puesto forestal Poco a poco, vamos ahí ganando un lugarcito Va, me agrada, me agrada ¿Y ahora? ¡Interesante! ¡La leche! ¡La secta acaba de trincar a alguien junto a los muelles! ¡Si le echas una mano, tal vez esté dispuesto a alzarse de armas y devolverte el favor! ¡Aliados a sueldo! Misión de historia ¿Si? Es lo que estoy buscando ¡Aliados! ¡Hey, Lance! ¡No tengo ni idea de qué decirte! Los SID no tienen ningún derecho sobre la propiedad Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal ¡Si esta gente está paseándose para la sala! ¡Muy bien, hermano! Misión de historia ¿Qué me dices tú, carnal? No creo en la suerte, pero joder, ya me daba por muerto Bueno, vamos a seguir la misión de historia Pero antes hay que explorar a ver qué hay por aquí No se puede abrir Nada de esto Vamos a ver Vamos a ver Avanzamos De esto se trata de ir avanzando Vamos a seguir la misión de historia Ay, ya se está cantando este wey Vamos a ver Vamos a ver Ya no tengo flechas ¿Cómo puedo fabricar? Ok Es que... Tengo pistola y tengo flechas Aquí es donde estaba yo Ok Chingue su madre Nada más es él? Ok No sabes la que te espera, chiquitito Ay, cabrón Bueno, no necesito gastar flechas con esta Mujerzuela Con la palita puedo Ja 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 Cálmese Hackear Objetos arrojadizos Equipo un objeto arrojadizo en el selector de armas Mantén pulsado LV Y sigue eligiendo con el stick derecho Para lanzar RB Y mantener Oh, ok Ya Aceptar Pues te atraparon muchachón Vamos a saquear Ok La flecha atravesando su cabeza Ok Bueno amigo ¿Qué pasa? Contratar Lucharé a tu lado Claro Gracias hermano Vamos a ver ¿Se desbloqueó algún aliado? Combatientes Ah, los combatientes son Son diferentes a los personajes importantes Ya veo ¿Puedo traer hasta tres combatientes? Ahora que sois dos Deberíais ir al puesto de investigación forestal La secta ha ocupado el lugar Y lo usa como almacén Del dichoso gozo Acaba con todos Y déjales claro Que no vamos a dejar Que nos toquen los cojones Consumir Cazador Rápida Orégano Lucor Ah, hay dos menús Entonces Bueno Vamos a ir Entonces Ya sabe hermano Ya que tengo A un A un batillo Pues Ven, sígueme Vamos a la siguiente isla Digo Al siguiente objetivo Vamos a objetivos de historia Vamos a ver ¿No hay misiones secundarias? Todas estas son misiones de historia Vamos a seguir este entonces Y después nos vamos con la segunda Ok, carnal Son Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y creo que es todo ¿No? Necesito mejor ángulo ¿Y cómo? ¿Cómo los puedo mandar a atacar? O algo así Debe haber alguna Alguna especie de control ¿No? Voy detrás No te pares Muy bien Ah, ok Voy Defiéndeme Ya, ya entendí Solamente ¿Cómo los puedo eliminar entonces? Tengo poquitas balas Solamente tengo 32 ¿Será que Eliminándolos poco a poco De manera sigilosa? Cambio de posición Ven acá Ven acá Que no te vean, cabrón Ok Vamos a ver Controles de pistoleros a sueldo Pulsa por ordenar tu pistolero Que se desplace No había indicado Pulsa por ordenar tu ataque A un enemigo marcado Si no lo detectan Deportemente Ah, perfecto Debe permanecer en sigilo Todo es con la flecha derecha Con la flecha izquierda Simple Pero útil Vamos a ver Es que este wey No trae arco Ni nada No le puedo dar un arco La idea es Ir acabando con ellos Con sigilo Ahora tengo un mísero arco Y es que no lo quiero cambiar Por el rifle No No es Porque es muy útil Supongo que Uno menos Ya me vieron Voy a moverme Ven acá Ya nos vieron A lo mejor este wey Me puedo matar Volver cuando sepáis Lo que ha pasado No Venga tío Sabes que te encontraré Ok, carnal Uno menos Es que no quiero regalar la posición Yo no quiero mandar a atacar a este wey Ah, ok Me asomo y me ve A la mierda todo Voy a por él Quiero ver que lo hagas Maldito Separaos Seguid buscando Seguid atrás del infirio Tu pecado acabará expuesto Te encontraré Aunque sea lo último Que haga No me viste Me doy prisa El padre me ama Ok Ya lo viste Entonces Ya que putas Está atorado ahí No menos Y ahora todo Bueno Uno menos Ha faltado muy poco Buen trabajo Despejando el puesto de investigación Con la paliza que les has dado No creo que los santitos vuelvan ¿Por qué andas por allí? Echa un vistazo Para ver si hay supervivientes Ok Vamos a ver Esperate Hostia puta Gracias Hostia puta De verdad Gracias De nada Cabrón Joder Estoy impresionado Tienes más mala leche De lo que pensaba Al final vas a poder montar Una resistencia y todo Lo siguiente Es despejar la señal Ok La radio está cascada No puedo ponerme en contacto Con nadie ¿Dónde puedo construir cosas? O sea Granadas O sea La costa sur Estará averiada ¿Puedes ocuparte por mí? Pues sí Pero aguántame carnal Ok Utilidad Ok Explosivo Nitoglicerina ¿Se van fabricando solos o qué? No, no, no Ok Vamos a ir poco a poco Todavía no me salen Misiones secundarias Ok ¿Qué es esto? What the hell? Ah ¿Qué reyes es esto? ¿Es la droga? Soy yo, cabrón Que alguien me saque de aquí ¡Joder! Ok Un chingo de mamadas Ya recargué esto Puede que este sea nuestro merecido Dave Jones Como el pirata Ok Vamos cerca de ella Mi amor Atención a esa crucecita Vale Tú mandas Agente Es inútil Intentar salir De la isla Ahora La niebla Es terrible En esta época Del año Y acabarás pegando La vuelta No quiero salir Ya sé Ya sé Solo quiero ver ¿Qué hay? Dame exploración Cabrón ¿Para qué putas Me das un mundo abierto? Si no me dejas explorar No O sea Ya vengo No mames Ok Entonces supongo que Dándole dejar de seguir misión Puedo hacerlo Chale Jason Ok Ya lo sé Ya lo sé Ya tengo las balas Cargué todo Vale Hola Voy detrás de ti Agente Ok Sígueme Esa era la droga Creo que con No sé qué rayos Ok Bueno Esto se está poniendo Interesante Voy a ponerme un poquito más cómodo Y vamos a ver qué tal Vamos a la siguiente fase Sígueme vato Sígueme ¿Vienes detrás? Ok Esto va a estar genial En modo cooperativo Creo que Después de esto Me lo terminaré comprando En Xbox Para jugarlo con otros amigos Porque Lo compré en PC Y pues realmente Pues Ustedes saben que La PC es un poquito más cara ¿No? En cuanto Accesorios y todo Aparte pues Es más fácil que Alguien tenga un Xbox A que tenga una PC No ¿Qué pedo? Perdón ¿Qué rayos? Veo a un santito allí ¿Dónde? ¿Dónde cabrón? Ah Ya te vi Carnal Ya Es un vigía Una iglesia A ver Ser un pinche padre De esos Religiosos Culeros Ok Vamos a ver Aquí hay otro Y si liberamos Esta parte de una vez Y aprovechamos Dos Tres Voy a moverme Podemos aprovechar El momento Ya que vamos Camino allá Pero No sé si Logré Asestar un Vamos a ver Ok Será que Le de Vamos a ver Si logro Ya me vieron Cabrón A la mierda El sigilo A la mierda El sigilo Entonces A la mierda El sigilo Vamos a liberar Ese pedo La cabecita ¿Qué rayos? Ok Parece que Ya no hay Weiss aquí Muy bien ¿Por qué no? No, no, no Flecha Vamos a librar Esto Bueno, ahorita Déjenme ver ¿Qué hay aquí Primero? Debe haber algo Aquí No se abre Es madera Wey Rompete No se rompe Ok 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 Cálmate A huevo Bueno Entonces destruimos Nuestro primer santuario Quiero suponer que esto Les va quitando territorio Dave Jones Es todo tuyo Una granada Interesante Allá no hay nada Nope Ok Seguimos Bueno Sin querer Le viramos a una zona Nos quedaba de paso Sígueme hermano O sea Realmente Solo nunca vamos a estar O sea Porque Tenemos un compañero aquí Bueno Se haía Pero Es útil No puedes mandar Y todo Aquí en la playa Siento tu cuerpo Vibrar Cerca De mí Ok Pronto Empezar Vamos a ver Si no hay Enemigos Torre de radio Central Sí Me dijeron Que si les podía Tirar un parillo Ahí ¿Qué es esto? Interesante Ábrete Sésamo Muchos solo tenemos Las armas de la familia También conseguimos Cosas buenas Aqueando a los santitos Ok Pues sí En Estados Unidos Tienen armas En la familia Aquí ¿Qué tenemos? ¿Un bate? ¿En México? Triufe de diábolos Nuestras manos Ah Montana 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 Como los cigarros Montana No sé lo que estás pensando Y no No voy a tenerte Escalando torres Por todo el condado Así que No te preocupes Así que Relaja la raja Intenta no caerte Tú delante Ya lo sé Carnal Nada más ando viendo Qué pedo Qué pedo No sé lo que estás pensando ¿Qué pedo? Está bien Ahí está la iglesia No sé lo que está No sé lo que está No sé No sé a este tipo, que es desato que se veía donde llegamos en el helicóptero, llegamos, ¡no te bajes!, activa la, activamos, perfecto, ya liberamos la isla de Dodge, ok, vamos a ver, necesitamos una panorámica, deja el zoom para que veamos todo el condado, el condado de Hope se divide en tres regiones, al norte están las montañas White Tail, ahí está Jacob C., el hermano mayor de esa maldita familia, Jacob es el que está entrenando a la secta, y se le da muy bien, Eli y la milicia de White Tail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos, al sureste está el río Hembane, es el territorio de Faith, su hermana pequeña, vean unas historias sobre como la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo, ahora vean lo que está en Holland Valley, el gozo, ok, ok, y lo peor de todo, personas, estamos recibiendo llamadas de todo el condado, te informaré de cualquier dato útil. y lo peor de todo, sí, yo soy Rey, yo soy Rey Rey de la Granada de Kalabazas, ¡Boomer se ha vuelto loco! ¡No sé qué hacer! La niebla debería disiparse para esto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho. ¿Cómo la veo, güey? Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. Ok. ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal? Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. ¡Sí! ¡Sí! Soy un pecador. ¡Sí! Quiero ese alivio. ¡Sí! ¡De verdad, debo! OK Retenirme. Si estás viendo esto... que sepáis que habéis sido elegidos confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación tranquilos ok no tenéis que hacer nada os encontraremos bienvenidos a la puerta de redén ok esa mamada pero quería el perrito wey no mames bueno vamos por el perrito primero y luego ya voy por ella te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces si 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 pero primero quiero si Si, empezaría por FallSend. Mi camarada la sueldo. Ya no lo traigo. Ok. ¿Dónde está? Ok, pero primero voy por el perrito. Quiero que me ayude. A ver. ¿Ese güey qué? Hijo de la chingada. Están bautizando a un güey. Región de John Seed. Escúchame. El valle ya parece un campo de batalla. La secta se lleva comida, mercancía, equipo, todo lo que quieren. Incluso personas. John Seed los está sacando de sus casas para que se unan a la secta. Y si se negan, bueno, no los castigan. Parece que la zona de FallSend se está llevando la peor parte. Yo iría para allá. Chingado nada. Ya. Menos mal que trabajas con la ley. Ah. Soy un hombre con suerte. Flechas. A ver. ¿Quieres ayudarme, bato? Después de que se desatara el caos, oí que Merl se llevó su todoterreno al parque de caravanas de Silver Lake. El tiempo se sabe defender, pero me preocupa que la situación se le vaya de las manos. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No. No, perdón. No, perdón. Yo voy por el perrito. ¿Qué hay aquí? Aquí me ha aparecido algo... Ah, ok. Esto es... Sí, sí, sí. Para vida. Me llevo a la chingada Ok Coño Dios quiere que mueras Sí, vete, vete, vete Vete, vete Yo solo vengo por Ojalá no haya que vigilar a esos perdedores mucho tiempo Ah, no ma... Coño Bueno Pues me he metido en otro buen pollo Si me sacas de aquí, te ayudo... Sí, sí, sí Ya te ayudé Creación Crea cópteles molotov y explosivos en el selector de armas Mantén LB para abrir el selector de armas Usa R, es decir, derecho Para seleccionar un espacio Ok Y crear Con Y para crear Ok Tarde o temprano Acabarás necesitando ayuda Componentes insuficientes Orégano Ok Todavía no tengo, pero... Ok Perfecto Espero que no recibas uno de los videos de John Puede crearse Con detonador Ok Perfecto Combatientes Puedes controlar a los civiles con... Una vez controlado la lista La unidad de tu lista Estén asignados automáticamente Tu pelotón Desbloqueada Para asignar A un segundo pistolero a sueldo Vamos a joder a esos santitos Pues sí Pues es que el otro pendejo me dejó O bueno No sé por qué no Me parece Nota de la elección de los huertos Hola a todos Esta cosecha va a ser la bomba Nunca habíamos visto tantas matanzas Diez años de sangre Sudor y lágrimas Nos han llevado hasta esto Estamos hablando de un récord de beneficios Hay que recogerlas Y embalarlas rápido Y luego daremos una fiesta Con toda la sidra Que podáis beber A cabo A cargo de la empresa Por fin las cosas están yendo bien En Garden View Duke and Debbie Ok Rompete Debe haber algo aquí Dinero, dinero, dinero Aprende algo, dinero Veo un enemigo ¿Dónde? What the hell Enhorabuena Has completado tu primer desafío Completa más desafíos Para conseguir más puntos de talento Y desbloquear nuevos talentos Ok Vaya, vaya, vaya Ok Los talentos desbloquean nuevos aparatos Y habilidades Que permiten mejorar tu inventario Ya los especialistas Pes humano Puedes matar más rápido Y contener la restricción Más tiempo bajo el agua Puntos disponibles para caídas Desbloquea el parqueadas Para abrirlo Ok Desbloquea el gancho Busca puntos de enganche En el mundo Vamos a seguir ese rt para subirlo Más millones de episodios Ya nos quedan bien en el arcade Bueno, vamos a desbloquear el gancho por ahora Interesante Ya, ya Me imaginé que Son los puntos de habilidad De que ir avanzando y todo eso No, carnal No vamos a hacer nada Es esto Detonador Varilla Órdenes de la cosecha La caída se cierne sobre nosotros John quiere que metamos Tanto fertilizante Con gozo como podamos En este sitio Ten cuidado cuando lo cojas Es muy volátil Juntos Marcharemos a la puerta del Edén Me recuerda al gran viaje de Halo El gran viaje ¿Por qué hay una moto, no? Hijo de la chingada Se la llevaron Cambio de posición Vente Sígueme Yo quiero ir a por el perrito Antes de terminar Esta segunda parte Díganme aferrado Pero lo quiero Subete, carnal Vale Nada de hacer ruido ¿Dónde vas, güey? Sígueme Sígueme, cabrón Destruye las propiedades De la secta Para ganar Ok Ok, ok, ok Voy por aquí Una chingada, güey La virgen Tú eres Vaya, hola, caballero Atentos, atentos Eh, el pollo, ¿qué? Pavo ¿Tú quién eres, güey? Deja de chingar, pinche Pavo No mames Ya, güey No me gusta matar animales Cuatro, mames Eh, 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 eh Eh, ya Ey Ya Ok He intentado llamar a Rey Rey para advertirle Pero no me coge el teléfono Me preocupa que le haya pasado algo Porque quiere a Boomer como a un hijo Ok Boomer ¿Dónde está Boomer? Abrí el mapa Soy Rey Rey de la granja de calabazas Soy Rey Rey de la granja de calabazas Boomer Soy Rey Rey de la granja Ok, vamos a rescatar a Boomer Ahí está lo que venía, güey No hay un vehículo o algo así Yo ya traía otro carnal aquí que me venía ayudando Coño Es neta Tú también, carnal Pinche pitbull, güey Me sacó de onda Quiero llevar más espacio porque quiero traer un rifle también O sea, no nada más el arco y la pistolita Agente, si te quedas sin dinero La mejor manera de conseguir algo de pasta es ir de casa Hay mucha gente que paga bien la carne Y las piedras Nunca imaginé que le daría tanto uso a esta Ok ¿Tú quién eres, batillo? Tiendas y dinero Las tiendas están disponibles para comprar y preservar armas Repromisión y vender botines y más Se desbloquearán nuevas armas a medida que hagas crecer la resistencia en cada región Para ganar dinero completa misiones secundarias Encuentra casas fuertes Y vende pieles de animales y pescado Va No eres de los santitos Así que me Munición, no, yo quiero ¿Qué es esto? Es un sniper Esto es un... Ok, yo quiero Uy, 9000, nada más Tengo 10.000 Ok Vendí todo Lingotes de plata Ok Va, va, va ¿Eso me lo regalas? No, 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 no No, 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 no Otra vez Datos certeros Puma Los pumas tienen un cuerpo similar al de los gatos domésticos Solo que más grande Ambos tipos de felinos Sino también son unos cabrones Parece que sabes manejar un arma Sí, señora Ok Bueno, vamos a por Tengo que andarme con ojo con los antiguos Si se me acerca alguno Que se debo Te sigo Sí, vamos por Boomer Y ya para terminar con esto Y grabar hasta aquí Para esta segunda parte Vale, lo veo Ahí está Boomer Cuidado Los malos Ya los vi Cabrón Todos Sois bienvenidos A nuestro jardín Solo tenéis que decir Sí Déjalo, GT Necesito mejor ángulo Fue el padre quien me dijo Captúranos Captúranos Aunque se resistan Pues aquellos que niegan el proyecto Son los que más necesitan La salvación Fúmate a esa perro Uno menos en la espalda Vamos a hacer un desvergue No, la cagué No, la cagué Lo está atacando Lo está atacando el perro Buena idea Igual tiene algo que necesitemos A ver Dios Ha sido intenso Ok, Boomer Ok, Boomer Acariciar a Boomer Perfecto Perfecto Los especialistas en pistoleros A sueldo O animales de acompañantes Disponibles Tres para completar sus misiones Para completar sus misiones Son más fuertes Y sus habilidades están disponibles Desde el principio Cada especialista puede Mejorarse en el menú en talentos Para reducir su tiempo de recuperación Vaya, vaya Ok Ya tenemos a un animal acompañante Coño Coño Pero me alegra saber Que rescataste a Boomer Te aseguro Que ese perro Se huele a los problemas Y cuando lo veas Más vale que estés alerta Chingado Ya quería que cargue grabar Aquí ¡Odio los perros! ¡Odio los perros! ¡No! Vamos, boomerad algo Ok Ok Sorry, buddy Podemos entrar aquí a Explorar Lo encontró Boomer Interesante ¿Qué es esto? Russell Por favor lee esto Desde que te fuiste Los hedonistas No paran de acosarme Para que les den nuestras tierras El otro día vinieron algunos a casa Y nos dijeron que estábamos marcados Nos dijeron que se iban a llevar a Ryan Para su proyecto Y que a Boomer Lo iban a mandar al norte Con un tal Jacob Oye ya sé que hemos tenido Nuestros más y nuestros menos Pero desde que te fuiste solo Estoy yo para cuidar de nuestro chico Así que he decidido que voy a mantenerme firme No pienso dejar que esos cabrones Destrocen a nuestra familia Pase lo que pase Espero que lo entiendas Rae, rae ¿Quién se escribe cartas? En pleno 2018 Mandas e-mails, ¿no? Y hasta mandar e-mails ya nada más es en las oficinas Esa mamada Esa mamada Cállate perro Cállate Cállate Pinche teles viejas Órale Hola Hola, batillo Gracias, Boomer Ya tengo un carnal Ok Ah, aquí está pisteando Yo creo que Para una segunda parte Ya estuvo bastante bien Yo creo que ya Logré lo que quería Este, ya rescaté a Boomer Que es el primero que quería tener Después me voy a ir por el Puma Pero ya será en la otra parte Y avanzamos bastante Ya liberamos la Isla de Dodge Para un solo video Creo que estuvo bastante bien Y todavía esto que avanzamos Así que Pues Me gustaría que me dijeran Si les está gustando esta sección De gameplays Ya saben que pueden comentar por ahí En En la caja de comentarios Y sobre todo Este, seguirme en mis redes sociales Que ahí van a estar apareciendo Al final del video Este En pantalla Y obviamente en la descripción Y no olviden de darse una vuelta Por mis demás videos Porque no solo estoy subiendo gameplays También hago otro tipo de De videos sobre videojuegos Y sobre todo sobre comics Así que Pueden checarme de más contenido Y Nos vemos en una próxima Ocasión Yo soy Lestat Y Hasta la próxima Chao 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 Chao